Para seleccionar a Kula en el King Fighter 2000 tenemos que presionar Start en los siguientes personajes Wid, Vanessa, Zed, Maxima, K-Dash en Random y luego arriba y abajo Presionar arriba y abajo y saldrá Kula Voy a sacarlo ahorita para que vean Ya está, conozco una forma de sacar acero pero solo en el emulador Coward Y es la que les voy a compartir en este momento Bien, primero tienen que ponerse encima de Kula Luego presionan una vez abajo Dos veces arriba Una vez abajo de nuevo Luego aplastan tres Enters, tres veces pausan el emulador O sea que lo pausan, repitan la pausa y lo pausan de nuevo Queda en pausa Luego nos vamos a Game A Neo Geo Settings A Debut Deep Switches Y en el Deep 1 habilitamos tres Presionamos OK Y de aquí es importante que presionen el botón Start Lo mantengan presionado el botón Start Bien, entonces quitamos el Pause del juego Y presionamos abajo Y ya lo tenemos a cero Todos los personajes tendrán una segunda opción como Striker Existen ocho personajes con Strikers ocultos O sea con una segunda opción de Striker Que son los siguientes Ramón, Ryo, Choi, Chan, Kasumi, Kyo, Yori, Kula La clave va a ser la misma para todos los personajes O sea que con cualquiera de esos personajes que he dicho Pueden hacer este mismo truco Tienen que ponerse en el segundo Striker Luego presionar arriba Tres veces atrás Tres veces adelante Y abajo Y aparecerá el Striker secreto Aquí les muestro los Strikers que obtienen con cada peleador Con Ramón obtenemos la pareja Neo Geo En Ryo obtenemos a G Mantle Con Choi obtenemos a Cool Choi En Chan obtenemos a Smart Chan En Kazumi obtenemos a un personaje desconocido Que nadie sabe que es el papá de Kazumi y todo En Kyo obtenemos a Saishu Con Yori obtenemos a Another Yori A Kula no la podemos escoger como Striker Tenemos a Candy y a Foxy O sea tiene dos opciones de Striker Y un Striker secreto En este caso Arrugal Bien y aunque podamos escoger Acero como Striker No sirve de nada Porque no se mueve, no ataca Ni siquiera está en la pelea Entra y sale Podemos escoger el normal o la sombra Que da lo mismo Hasta daña un poco el juego Te dan Striker gratis No sé Cambia un poquito de programa No sé lo que pasará Pero no sirve Eso es lo principal Bien y eso ha sido todo por este viernes de videojuegos No se olviden de ver esta recomendación No se olviden de ver esta recomendación No se olviden de ver esta recomendación